Fénix Los más campeonales esta noche ¡Sabor! ¿Cómo dices? El sol brillar La lona nos agradece Los de ellos y el rengor crecen y crecen Le pesen a quien le pesen Adentamente la famosa Barbie Y dice Toda mi gente de Guadalupe es chico presente Aranchendo Vivo suave Sabor Disco volumen 2 Grabándose vivo para ti Y dice Enribables y bocinas Sonido Fénix El mejor de las cabinas 100% Fénix Eso lo dicen los dulces Hoy presentes ¡Sabor! ¡Sabor! Desde la cañada venimos Allá de las madres venimos Niños y récord Así nos pusimos El padre del gordioso Esos rayos Esos rayos Cuarto Para Luis Los rayos Los rayos de la mona Los rayos de la mona Los rayos de la mona Sonido Fénix Los rayos de la mona Los rayos de la mona Sonido Fénix La mona Sonido Fénix La monada Sonido Fénix Estamos en la grabación del compacto volumen 1 Y yo que los, no manches de Vamos a ayudar señores, el tema que nos dice se llama